Vamos a plantear si existiría alguna manera de reducir el tamaño del átomo como tal, aprovechando el espacio vacío que hay dentro del átomo. La verdad es que si uno calcula el tamaño de un átomo, hay un modelo que utilizaba el profesor Senén aquí en la facultad cuando estaba, que era el modelo de la plaza de toros, que decía que un átomo sería una plaza de toros donde en la parte de fuera estarían los electrones y el núcleo estaría ahí dentro y tendría el tamaño de una canica. Y la verdad es que es una aproximación bastante buena, es decir, somos vacío básicamente. Bueno, si de alguna manera Han Ping hubiera conseguido reducir este vacío interior dentro del sistema, lo cual va en contra de todas las ecuaciones de la cuántica, pero bueno, vamos a suponer que lo hiciera, sí que es cierto que podría reducir el tamaño de un hombre a unas 10.000 veces, con lo cual un ser humano de un 80 pasaría a medir 0,18 milímetros, que es el tamaño de una hormiga. Es decir, es bastante razonable en ese sentido. El único problema es que reducir el tamaño, reduciendo el tamaño del átomo, no reduce la masa. Con lo cual, cuando vemos a Han Ping encima de una hormiguita, Han Ping seguiría pesando 75 kilos. Es decir, lo más probable es que veíamos esto. Luego, claro, en la película vemos tranquilamente como Han Ping va en el hombro de alguien o salta en el hombro y nadie se da cuenta. Vosotros pensad lo que significaría que os pusieran de golpe 75 kilos encima. O sea, es que no... Vamos a ver, por favor, la cantidad de movimiento se mantiene. Si algo de 75 kilos se me pone encima, me voy a tomar por culo. Es que, no sé. Bueno, se lo han cargado. Y hay otra cosa que es más curiosa, vamos a suponer que no, que es que está muy delgadito el pobre y que no pesa casi nada. Bueno, vamos a... Hay otra peor. La verdad es que el pobre Han Ping, como superiore, sería lo más inútil que existiría. ¿Por qué? Porque con ese tamaño, sus cuerdas vocales serían tan pequeñas, tan estrechas, que al vibrar solo producirían frecuencias muy altas. Tan altas que serían inaudibles para el ser humano. Serían completamente inaudibles. ¿Vale? Con lo cual, Han Ping, desde el punto de vista humano, sería inaudible. Pero es que, como su oído sería muy pequeño, la distancia entre las células que forman el caracol para detectar frecuencias auditivas serían tan pequeñas que solo podría oír ultrasonidos. Con lo cual, no nos podría oír. Y luego, para colmo ya de males, su pupila sería tan pequeña que estaría en el límite de difracción. Es decir, Han Ping sería muy pequeño y además sería sordo, ciego y mudo. Como superhéroe, hombre, todavía no hemos llegado a ese límite de inclusividad en el mundo de los superhéroes. Pero todo es posible. Pero la verdad, tenemos superhéroes ciegos, tenemos superhéroes sordos y superhéroes mudos. Pero toda la vez no. ¿Vale? O sea, ya es un poco complicado. Iron Man, por seguir con superhéroes. Hombre, a pesar de que Iron Man tiene el poder supremo, es millonario. Pero usted no necesita nada. Pero bueno, Iron Man hoy por hoy es posiblemente el superhéroe más real que tenemos. Es el superhéroe más real. Porque Iron Man, que lo que hace es tener un exoesqueleto que le da poderes, eso hoy en día es completamente comercial. Esto es un exoesqueleto comercializado por una casa japonesa, por Honda, para ayudar a personas con problemas de movilidad. Es un exoesqueleto que nos recuerda mucho al Iron Man. Esto se comercializa ya. Se comercializa. Evidentemente, previamente ha tenido una aplicación militar, porque estos exoesqueletos se han estado utilizando durante años en militares. Pero hoy en día ya se comercializa para personas con movilidad reducida. Con lo cual, ser un Iron Man, hoy por hoy, solo depende de la pasta que tengas. Pero yo solo digo una cosa. Cuando yo era pequeño, hace 30 años, era pequeño hace 40 años ya. A la gente la veías con la sillita de ruedas ahí, con las manos. Hoy los ves con el carrito eléctrico. Pues dentro de 30 años esto será normal. Vuestros padres, en lugar de ir por casa con una sillita eléctrica, irán con un traje de estos. Con lo cual, cuidadito con vuestros padres el día de mañana. Menos abuelos vamos a tener en casa. Vamos a tener unos abuelos que van a estar potentes. De hecho, no es tan raro. Es que no es tan raro. Es que esto ya lo tenemos en Ford de Valencia. La Ford de Valencia, aquí al lado, está utilizando esos esqueletos integrados para que los trabajadores puedan levantar más peso, no se cansen tanto. Eso ya es una realidad. Con lo cual Iron Man ya no es ni siquiera ciencia ficción, es realidad. Lo que sí que es un poquito de ciencia ficción es el concepto de corazón artificial que él tiene. Ese corazón artificial que le implantan, la verdad es que ahí sí que vamos muy atrasados. La ciencia ha intentado hacer un corazón artificial desde hace muchos años. El más moderno que hay ahora en este momento se llama Avicor, que es este que veis aquí. Y es un corazón artificial funcional. Se le puede poner a una persona y vive. El problema que tienen es que estos corazones artificiales, primero, tienes que ir al lado de una bomba, con lo cual te reducen muchísimo la movilidad, no es un corazón que puedas tener una vida normal. Y segundo, la esperanza de vida con un corazón artificial hoy por hoy no supera los seis meses. Hoy por hoy todavía no se ha conseguido que una persona con corazón artificial pueda vivir más de seis meses. Es, digamos, un medio para esperar un trasplante de corazón. Iron Man la verdad es que lo habría pasado un poquito mal. Otro de los que puede ser interesante desde el punto de vista científico es Rondador Nocturno. Uno de los miembros de los X-Men, que tiene una agilidad sobrehumana y, curiosamente, primero empezó a teleportarse. Él se teleportaba hasta distancias máximas de tres kilómetros y eso le iba muy bien para pelearse con la gente. Y esa teleportación primero la hacía con un aparatito, luego resultó que lo hacía él solito, pero al principio era con un aparatito. Bueno, la teleportación es otro de los grandes mitos de la ciencia ficción. Todos los que habéis visto Star Trek, habéis visto lo de Teleporta, Meskoti, es, digamos, uno de los grandes hitos. Es curioso como muchos de los autores que están actualmente investigando la teleportación se basan en Star Trek y muchos lo reconocen. Pero la verdad es que esa teleportación existe. Existe desde el punto de vista cuántico. La teleportación cuántica ya es una realidad, pero esa teleportación cuántica que hoy en día ya se está haciendo y lo que se traslada son qubits a distancias de unos 140 kilómetros, pero solo traslada información. De momento solo traslada información. A través del entresalamiento cuántico podemos trasladar el estado cuántico de una partícula de un sitio a otro, pero no podemos trasladar todo un cuerpo. O sí que podríamos, por lo que eso supone ciertas cuestiones filosóficas, porque la verdad es que la teleportación nos obligaría a destrozar el cuerpo y rehacerlo con materia nueva. Con lo cual, al rehacerlo con materia nueva, no sabemos si lo que estamos haciendo es verdaderamente lo que habíamos matado en el lugar de partida. Aparte de eso, hay un pequeño problema. En el supuesto que se pudiera hacer una teleportación de todas las partículas y reconstrucción de todas las partículas, superáramos todos los criterios éticos que tiene la teleportación, hoy por ahí tenemos un pequeño problema. Una persona tiene alrededor de 10 a la 29 partículas. 10 a la 29 partículas, aunque trabajemos con un ordenador cuántico, tenemos que trasladar dos qubits por cada partícula, que es lo que hay que trasladar. Ahora, multipliquemos. Actualmente, el ordenador más potente del mundo tiene 40 petaflops. Aunque pusiéramos un ordenador cuántico detrás, la verdad es que para procesar todo un cuerpo humano la cosa tardaría unos 80.000 años. Es decir, la teleportación hoy en día es poco práctica, llegas antes andando directamente. Con lo cual, este poder para los superhéroes no es realmente práctico. Del Capitán América es curioso porque también podemos hablar de poderes reales. El Capitán América, como sabéis, es un personaje creado en 1941. Curiosamente, siempre se ha pensado que es un personaje superfacha, por el hecho de que va con la bandera americana y todo eso. Y al contrario, curiosamente es uno de los personajes más progres de todo el universo Marvel. De hecho, se cargó al presidente americano porque se había convertido en fascista, y él se lo carga en unas historietas de los años 70. Es de los primeros que acepta la integración de otras razas. Es un personaje que realmente lo que está liderando son esos conceptos básicos de la Constitución americana que no tienen nada que ver con el fascismo posterior. Pero su poder es que es un soldado al cual le dieron un suero de supersoldado para hacerlo superpoderoso. Bien, pues esto es real. Es real. El suero del supersoldado existió. En la Segunda Guerra Mundial era bien conocido que los soldados nazis tenían una resistencia al frío y al cansancio muy superior a la de los aliados. Los nazis tenían una resistencia increíble. Y se sabe por qué era. Era porque tomaban un suero, un suero de supersoldado. Ese suero de supersoldado se llamaba pervitín. Eran unas pastillas que tomaban los soldados nazis que les quitaban el sueño, les quitaban el cansancio, les daban fuerza, les permitían tener una excitación muy fuerte y la verdad es que eso multiplicaba sus posibilidades en el campo de batalla. O sea, el pervitín, que fue, digamos, el comienzo de la importancia de una marca que no sé si conocéis, que se llamaba Bayer, era parte, digamos, del equipaje de cualquier soldado nazi. De hecho, el problema que había con el pervitín, del cual se dicen que distribuía más 200 millones de píldoras, es cuál era realmente lo que era el pervitín. El pervitín era metanfetamina. Si habéis visto Breaking Bad, sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? Metanfetamina. Claro que iban con un vigor, estaban dopados hasta arriba. Y de hecho, una de las causas que hablan de la pérdida de la guerra contra los rusos es que, aparte del frío, no llevaban suficiente abrigo y les dieron más pervitín para que aguantaran el frío. Y claro, cuando fueron allí y se les agobó el pervitín, encima del mono, encima del frío y encima del hambre, pues claro, es lógico que perdieran la guerra a los nazis, afortunadamente. Pero vamos, que conste que esto es real. Esto es real. O sea, esto es una parte de la historia del ser humano. Si ya en los años 40 estaban haciendo esto, imaginaos lo que estarán haciendo ahora y no lo sabemos. Otra cuestión más curiosa es la del escudo del Capitán América, que está hecho de un metal que se llama Vibranium, que todavía no hemos descubierto, ni creo que lo descubramos, porque lo que hace es que absorbe todos los impactos y absorbe toda la energía. Vemos cómo le dan un puñetazo al escudo y no se mantiene la cantidad de movimiento, se queda tranquilamente y no pasa nada. La verdad es que lo más parecido que conocemos a algo que absorba la energía de esa manera son los fluidos no newtonianos. Sabéis que, por ejemplo, el fluido no newtoniano más famoso, que si buscáis por Google hay miles de ejemplos, es la maicena con agua. Si hacéis una pastita de maicena con agua, veréis que si metéis la mano lentamente se mete, pero si pegáis un puñetazo está dura como una piedra, porque absorbe y se comporta respecto a la energía que recibe. Lo que pasa es que, claro, imaginaos lo que sería tener un escudo hecho de maicena. Esto sería un personaje realmente poco práctico, poco útil. Curiosamente, el doctor extraño, que lo traigo porque es raro, porque es un mago. Esto de ciencia tiene poco, evidentemente. Ojo, la neurociencia hoy en día se basa fundamentalmente en la magia y los grandes avances de neurociencia perceptual se basan en la magia. Hay muchos investigadores, como Susana Martínez Conde, que es una de las investigadoras más prestigiosas en percepción visual, que utilizan a los magos para ver esos trucos que hacen, cómo engañan al cerebro humano y a partir de ahí estudiar la percepción. O sea, la neurociencia utiliza la magia y la magia a su vez utiliza la neurociencia, con lo cual, digamos que ser mago y estar relacionado con la ciencia tiene algo. Pero lo cierto es que, en este caso, no me interesa tanto por esto, como por una característica curiosa. Y es que el doctor extraño, en algunos momentos, se iba a una dimensión oscura que Disco dibujó de esta manera. Y era un universo paralelo, ¿vale? Los universos paralelos, el multiverso, sabéis que la teoría de cuerdas, pues una de las derivaciones que tiene es la posibilidad de existencia de universos paralelos. Pero es muy curioso, como, fijaros la forma en que Disco dibujó este universo paralelo. Bueno, pues los modelos matemáticos que hablan de estos universos, de estas dimensiones paralelas, traducen en dimensiones, evidentemente, planquianas, estamos hablando de escala subatómica, traducen esa espuma, a esa espuma cuántica, a esa espuma de dimensiones, de una manera muy similar a como lo hacía Disco. Es curioso como Disco se avanzó bastante a la representación. Bueno, la verdad es que Disco se ponía en cuenta con todas las drogas que había en ese momento, que de cierta no tenía nada que ver, pero también para estudiar cuántica hay que tomarse algunas cosas, porque esto también tiene sus cosas. Pero bueno, es curioso. Curiosamente esto del multiverso va más allá. Y es que es curioso, los cómics se adelantaron a la propia concepción científica del multiverso. Pensad que la primera vez que en ciencia aparece el concepto de multiverso es en 1957, cuando se interpreta el colapso de la función de onda no como la definición de una medida, sino como la alternativa en diferentes posibilidades, y que el hecho de que colapsara la función de onda implicaría que podía haber otros sitios donde no hubiera colapsado. Y eso daba una posibilidad de mundos alternativos increíbles. Bueno, esto en el cómic ya desde los años 40 se hablaba de multiversos, porque lo que hacían es que cada vez que un personaje lo cambiaban, decían que estaba en otra tierra, y era el multiverso. En un momento dado, quizá la historia más famosa de los multiversos es esta, que es de los años 60, es un poquito posterior a las teorías del colapso de la función de onda, pero que vienen de recoger esos multiversos que tenía la editorial DC, que en algún momento la cosa llegó a ser tan exagerada en el tema multiverso que tuvieron que hacer una serie que se llamaba Crisis en las Tierras Infinitas, porque ya no sabían cuántos personajes tenían. Tenían 18 Batmans, 34 Supermanes, infinitos flashes, ya no sabían qué hacer con ellos, y se los cargaron a todos y los redujeron a una. Que luego volvieron otra vez a empezar a hacer. Esto es lo típico de las cosas. Como veis, de cada superhéroe, pues todo tenemos una cierta relación con la ciencia. Hasta Lobezno, que lo veis ahí. Y, bueno, pues Lobezno también. Podemos tener un estudio científico de lo que es este personaje, ¿no? Porque, bueno, por cierto, personaje que Wolverine, la traducción correcta, no es Lobezno. No sé a quién se le ocurrió traducir Wolverine por Lobezno. Pero si miráis en el diccionario, Wolverine es carcayú, que es este bicho de aquí. Es decir, Wolverine no es un lobato, que es como se dice en castellano, al hijo de un lobo. Es un carcayú. Y el carcayú, que es este bicho, se caracteriza por su mala leche, que sí que está en consistencia con el personaje de los cómics, la mala leche que tiene. Pero, bueno, eso es solo por decirlo, ¿no? Bueno, curiosamente, el poder de Lobezno no es un poder extraño para nosotros. La regeneración celular, que es el poder de Lobezno, la tenemos todos. Todos, cuando tenemos una herida, sanamos, en mayor o menor medida. Y eso lo que nos está diciendo es que el poder de Lobezno es sencillamente lo mismo que tenemos todos, solo que él lo acelera. Por alguna causa metabólica, tiene la capacidad de hacer algo que ya hacemos todos. O sea, todos nos podemos regenerar, con lo cual no está sencillamente diciendo nada nuevo. Evidentemente, sí que no podemos llegar al nivel de regeneración de algunos animales, como los ajolotes o algunos lagartos que pueden regenerar todos sus miembros. Pero sí que nos regeneramos bastante bien de heridas muy graves. Podemos tener heridas muy, muy graves que nos regeneramos. Otra cuestión ya es lo del esqueleto de adamantium, ¿no? Esto ya es una cosa más complicada, pero de nuevo, esto es real. No le llamamos adamantium, le llamamos titanio, ¿vale? Pero estamos poniendo piezas de titanio dentro del cuerpo. ¿Qué diferencia hay entre el esqueleto de Lobezno y una pieza de titanio? Bueno, uno se llama adamantium y no se puede destruir, y el titanio pues casi tampoco, con lo cual no pasa nada. Pero ya hay rodillas, hay mandíbulas, hay caderas, hay rótulas. Es decir, estamos cambiando nuestro cuerpo por piezas metálicas. De aquí a nada, el Lobezno será este. Porque al paso que vamos, vamos a tener, si pensáis en los esqueletos de antes y todo su esqueleto interior de titanio, la verdad es que los agudos del futuro van a acojonar bastante. O sea, porque vaya tela, vaya tela, ¿no? Y voy a acabar con los cuatro fantásticos muy rápidamente, porque los cuatro fantásticos también son muy interesantes. Los cuatro fantásticos reciben una radiación cósmica que hace que muten, ¿vale? Bueno, si reciben una radiación cósmica importante, directamente no mutan, se mueren. Pero vamos a suponer que sobreviven, ¿no? Y vamos a ver si esos poderes son reales. La cosa, por ejemplo, se convierte en piedra. Bueno, pues esto es real también. Hay una enfermedad que se llama esclerodermia, más conocida como la enfermedad de la piel de piedra. La esclerodermia, aquí os he puesto solo una foto agradable de ver. Las fotos son bastante fuertes. Es que la piel y prácticamente todo el cuerpo se va convirtiendo en pequeñas zonas de calcio, ¿vale? La esclerodermia te va convirtiendo en roca literalmente, ¿vale? Con lo cual la cosa podría ser perfectamente. Porque además la esclerodermia se cree que es una mutación por causa absolutamente aleatoria que puede venir perfectamente por una radiación cósmica, evidentemente. Un aumento de radiación podría causarte esclerodermia. Hoy por hoy no tiene cura y el problema es que te haces de roca literalmente. Y cuando ya las placas de roca llegan a los pulmones o al corazón, mueres directamente. Con lo cual la cosa podría existir, pero moriría. Tendría una previsión muy mala. La antorcha humana directamente ya sabemos que no. La antorcha humana la verdad es que está a la cosa un poquito más. Porque nosotros además somos combustibles. Somos altamente combustibles, sobre todo los que tenemos mucha grasa. Y consumimos además combustibles a una temperatura muy alta, de 800-900 grados. Con lo cual el cuerpo se queda completamente consumido cuando entra en combustión. Lo que pasa es que sí que podríamos pensar que existiría una posibilidad de que alguien se encendiera si, igual que los especialistas de cine, tuvieran a su alrededor una capa protectora. Los especialistas de cine lo que hacen es que se ponen un gel protector. Un gel protector que protege durante unos minutos o segundos de la temperatura. Ese gel protector permite encenderse y andar como una bola de fuego. Podría ser que esa mutación de la antorcha humana lo que hubiera generado son que sus glándulas sudodíparas, en lugar de sudor, lo que hicieran fuera dar salida a este gel de protección del calor. Pero él se tendría que encender con un combustible. Pero podría ser. Lo que pasa es que si pensáis que en los cómics, en las películas, la antorcha humana es el guapo del grupo. Si lo pensáis con un sudor que es un gel pegajoso y asqueroso, la verdad es que no parece muy agradable. Volvemos a lo escatológico. Siempre que nos ponemos, son escatológicos. Y los cuatro fantásticos. Ray Richards es el hombre elástico. Este también es verdad. Hay una enfermedad que se llama el síndrome de Ernest-Dalos que provoca la elasticidad de la piel hasta límites exagerados. Este señor, que se llama Gary Turner, es una de las dos personas en el mundo que lo tienen. No solo eso, sino que como tienen un problema con la síntesis del colágeno, todas sus articulaciones son hiperelásticas. Se puede doblar el brazo al revés sin ningún problema. Se estira toda la piel. Se levanta la piel y se la pone por encima de la cabeza. Es Ray Richards. Es el hombre elástico real. Estamos viendo que hay cosas que son reales, como la vida misma. Están ahí. No tan exageradas, como vemos en el caso de las películas o de los cómics, pero sí que tienen una base científica. La que lo tiene más difícil es la chica invisible. Porque si la chica invisible, si existiera alguien que es invisible, por definición sería ciega. Eso es lo primero. Porque si la luz atraviesa los conos, es que no provoca efecto fotoquímico y por lo tanto no vemos. Con lo cual, la chica invisible sería ciega. La única posibilidad hoy en día de invisibilidad... No. Gracias. 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 A continuación, Jorence Espinosa, por favor. Gracias. 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 Gracias.